Representar gráficamente, listo, sabemos que el gráfico de esta ecuación es una recta porque tanto el x como el y tienen exponente 1, verdad, listo, entonces vamos a tabular, tabular significa que vamos a dar valores, a ver, primero al x, el valor más fácil es 0, a ver, que pasa cuando x vale 0, primero todo esto baja, ahora menos 15 por 0 es 0, acá va a quedar 8y, menos 0 más 0 no importa, verdad, porque es el 0, solo baja esto, ahora 8 como está multiplicando va a pasar para este otro lado dividiendo, así, 40 entre 8 es 5, y vale 5, listo, ahora podemos tabular de nuevo otro número más, al x le puedes dar otro número o también al y, a ver, al y le puedo dar 0 porque siempre es el más fácil, ahora lleva a ser 0, sería 8 por 0, 0 y baja todo lo demás 0 en sumas y restas no vale nada, ahora queda así y para hallar x menos 15 como está multiplicando va a pasar para el otro lado dividiendo, o sea, debajo y se puede simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 5, 40 entre 5 es 8, 15 entre 5, o sea, entre 5 es 3 abajo ya está, entonces, x ha salido 8 tercios ahora ubicamos primero 0 y 5 primero, x0 siempre significa el eje y y ahí buscamos el y igual a 5 y como es positivo, por aquí arriba acá está el punto ahora acá y0 significa siempre el eje x y ahí vamos a buscar el 8 tercios acá, y como es positivo, acá en la parte positiva acá el punto ahí están ahí los dos puntos que tenemos que juntar con una recta y listo, ese sería entonces el gráfico